Los seamos románticos y ahora te vas se llama Y así suena la banda de Rosa Morales De que se daré de todo, todo está en mi vida Saqué de mis atentos lo que ahí sentía Una emoción inmensa por hacerte mía Una goce en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Por demás luchan contra todo tu canto Yo arriesgué contigo hasta la última gota El canto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr Tu alma a motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le dará todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Dime quién chiquitita Si no es tu banda Rosa Morales Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Y por demás lucharé contra todo tu canto Y arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma a motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién hará todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Creo que sí, de los éxitos de banda Rosa Morada Para todos ustedes, los temas románticos Esto que dice por nombre, ¿Cómo decirte?